Comienza desde un punto de partida de brindar servicios médicos. No hay muchos especialistas o no hay muchos o muchas de la comunidad LGBT que especialista en los diferentes ramas de medicina que se identifiquen abiertamente como personas LGBT. Las personas adultos mayores cuando van a buscar servicios médicos pues deciden dejar esa parte de su vida de nuevo en un clóset para poder recibir ese servicio. Y es lo que le estamos llamando el nuevo clóset o un clóset de adulto mayor que las personas están regresando al clóset para poder recibir un servicio, un especialista porque tienen miedo en recibir ese cuidado o ese cuidado especialista. No se sienten cómodos ni cómodas hablando sobre su identidad general completa y tienen que regresar a un clóset para poder buscar vivienda. No se sienten cómodos ni cómodas buscándolo. Y si estamos hablando de la comunidad transgénero, aún más aún, lo que pasa es que con la comunidad transgénero le es difícil guardar eso en el clóset. Está el edadismo, que es el discrimen por edad. Y el edadismo, cuando se está en la intersección con otros discrímenes, lo que hace es que crece aún más. El edadismo, cuando lo juntas con el racismo, el edadismo, cuando lo juntas con el machismo, cuando lo juntas con la homofobia. Aquí se habla de poblaciones vulnerables. No existen poblaciones vulnerables. Existen poblaciones que no tienen acceso, que no se les trata igual, y por tal, tienen unas vulnerabilidades. Una cosa es, lo que digan las leyes, se pasó una ley para que no hubiera discrimen de la población LGBT, lo voy a dejar ahí, bueno, sigo añadiendo, en los hogares, ni en las ejidas, etc. Las ejidas son federales, o sea, es que cae la ley federal, que no debería haberlo, pero muchas veces ahí tenemos varios asuntos. Tenemos hogares de cuido que están manejados por iglesias. Aunque haya una ley que los proteja y los hogares tengan que verse por esa ley de no discrimen, está los hogares y las ejidas es un microcosmos de la comunidad en general, de la sociedad. O sea, que en esa población que existe ahí también tienen prejuicios y tienen estereotipos y tienen discrimen. O sea, que cómo, yo creo que esto es mucho más profundo que pasar una ley de que solamente los hogares no pueden discriminar, sino también está en cómo los residentes y cómo vamos a trabajar con los residentes que pueden discriminar. Lo triste de esto son dos cosas. Por ejemplo, yo llego con mi pareja, yo estoy casado, nos vamos a mudar a un hogar y que nos separen porque o no estamos casados o no creemos y que no se les permita conllevar una vida de pareja o de matrimonio en un hogar o en una ejida. Así es que entiendo yo que pues tenemos que crear espacios que sean seguros para todos.